Es cool, es la lonchera más cool, es la que usa la gente, es como tú Si vas a tu school, tienes que ser cool, tienes que llevar tu lonchera cool Son las más recias, son las mejores, son las loncheras de los ganadores Es cool, es cool, la onda más cool